Direccional pues Oye, a ver, mándame foto de tu insana ¿De qué? De tu computadora Ah, ya, es la misma Ah, no cambiaste de case No me duele, vámonos Hey, llegamos Viene, viene gente, viene gente Nooo Ay, me moría Adiós tío, adiós tío Oh Ah, estoy muerto No muden No, está bien, viene arriba, viene arriba Me quieres sumar, me quieres sumar Si me cubres, mentira Que bien Amor, se hagan predicción, se hagan predicción, chat Confían en nosotros, men La peor edición del mundo, revivir a la cochona, ¿eh?